Resumen de noticias Cronograma por los festejos del 25 de mayo, el coronel Juan José Dijon habló con la AM1180 y dio detalles de la actividad del ejército durante la fiesta Patrias. Vamos a empezar obviamente con el día martes esperando el 25 en el cual vamos a participar con nuestra banda y a medianoche vamos a convidar el tradicional chocolate que bueno esperemos que la gente se acerque ya creo que es un hito en la vida del candiliense esa noche. Después durante el 25 en particular para destacar que vamos a hacer la formación conjunta con la Fuerza Aérea y se va a hacer una ceremonia en la guarnición nuestra pero con participación de la CFA Brigada Aérea. Después la gala del 25 va a ser la gala del 25 y del ejército argentino. El municipio nos acompaña para festejar junto con el Día de la Patria la creación de nuestro ejército. También se refirió a los actos que se realizarán por el Día del Ejército Argentino. Específicamente sobre el Día del Ejército vamos a hacer el viernes y el sábado. El viernes en un horario más reducido para habilitarlo particularmente para que esas escuelas que se puedan acercar al periodo del cuartel ahí en el sector próximo donde están las canchas de pueblo vamos a hacer una exposición estática de material y de equipamiento militar con gente que explique e inclusive nos van a acompañar algunas instituciones que nos acompañan no porque sean militares sino porque quieren estar con nosotros como son el Museo de Marvinas, el Museo de Vehículos de Época. Vamos a hacer una exposición de vehículos propios, armamento, una pequeña así, un lugar para que los chicos puedan estar y divertirse. En el espíritu de abrir las puertas en el que cuartel para que la gente se pueda acercar y compartir. Tren Fotográfico de la Patria El próximo sábado 28 de mayo se realizará un nuevo viaje temático del tren turístico que une Tandil con las localidades rurales de Vela y Gardel. El Tren Fotográfico de la Patria partirá a las 9.45 desde la estación de trenes y regresará a las 17. La iniciativa es organizada conjuntamente por el municipio de Tandil y Tandil Cursos de Fotografía auspiciado por la Federación Argentina de Fotografía Ferrobaires. Los pasajes para la recorrida se pusieron a la venta este lunes en la estación de trenes y también con un costo de 40 pesos. El director de turismo Alejandro Bonadeo habló con la AM 1180. Con esta edición que desde el año pasado estamos trabajando con lo que fue en su momento el tren turístico gastronómico de darle un contexto fotográfico y qué mejor que en la Semana de la Patria hacerlo referenciado a estos dos pueblos turísticos, tanto Gardel como María Ignacia Vela. Ferrobaires nuevamente posicionado en seguir con estos circuitos del municipio desde la dirección del mismo y las delegaciones trabajando mancomunadamente y bueno, con una nueva idea que se cristaliza en este concurso fotográfico que va a tener durante todo el recorrido y en los dos pueblos queridos de nuestra Tandil. Durante la recorrida se realizará un concurso fotográfico de paisaje rural abierto a profesionales y aficionados, para el cual habrá que inscribirse en la estación a partir de las 9 y 30. El fotógrafo Henry Bonana dio detalles del concurso. Haciendo de este concurso fotográfico y artístico un primer paso para algo muy importante porque estamos apoyados y auspiciados por la Federación Argentina de Fotografía que es el ente mayor en Argentina de fotografía, inclusive gracias a la municipalidad y a turismo conseguimos alojamiento, bueno, todos los viáticos para traer tres jurados del cuerpo de jurados de la FAF en los cuales el juzgamiento va a ser abierto al público para que la gente pueda verlos jurar y también aprender con quiénes van a poder hacer preguntas. La fecha de toma va a ser el 28 y el juzgamiento va a ser entre 4 o 5 semanas después. Además, en vela se ofrecerá servicio gastronómico y un espectáculo folclórico a cargo de la Peña Quigudén y la banda del Ejército. El concejal Matías Mele les dará la bienvenida a los visitantes en la localidad de Gardey. Lo escuchamos. Vamos a estar recibiendo a la gente en Gardey con algunas recorridas por el pueblo para que también aprovechen en este caso para ir sacando fotos y bueno, de ahí vamos a estar partiendo para vela. En vela se va a hacer lo mismo, va a haber gente de la delegación de vela a disposición para hacer distintos recorridos y bueno, vamos a finalizar con una chocolatada y tortas fritas en la vela. Según el Servicio Meteorológico Nacional, el estado del tiempo y el pronóstico para Tandil, a esta hora el cielo está despejado, la temperatura es de 8 grados, la visibilidad de 15 kilómetros, la humedad del 84% y el viento norte a 3 kilómetros en la hora. ¡Gracias!